La verdad es que sí Yo creo que sí me enamoré de ti, yo creo que sí me enamoré de ti, yo creo que sí me enamoré de ti Yo creo que sí me enamoré de ti, yo creo que sí me enamoré de ti, yo creo que sí me enamoré de ti Yo creo que sí me enamoré de ti, yo creo que sí me enamoré de ti